Un poco de qué consiste este Open House de La Juana. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un placer tenerlos por acá. Hoy estamos en La Juana, un barrio privado en Canelones, a 5 minutos del aeropuerto. Es un barrio que va a tener unas 270 casas en total. Hoy llevamos construidas unas 90 casas y justamente como recién terminamos una casa en especial, decidimos ambientarla y decorarla justo con el estudio Menini Nicola, con Agustín, para que ustedes puedan venir y ver una casa ya equipada, ambientada, que es la mejor forma de conocer dónde vivir. ¿Qué características tiene esta casa que están mostrando hoy? La principal característica en lo que nos basamos con el estudio es el contacto con la naturaleza. El barrio se caracteriza no solamente por la seguridad y la cercanía al aeropuerto, como comentaba Valentina, sino además el verde, los terrenos amplios. Entonces tratamos de que todo eso se vea reflejado dentro, tiene aberturas de piso preciosas. Queremos que la casa diseñada y ya equipada se entienda mucho mejor las dimensiones, los ambientes y que invite también a ser parte del barrio. ¿Qué significa ser un barrio biointeligente? Bueno, es una gran pregunta. Nosotros en todas las casas, tanto en Pilar de los Horneros, que es otro barrio nuestro, como en La Juana, en la cubierta de las casas tenemos paneles solares. Nosotros hacemos un contrato de microgeneración con UTE y es como una compra y venta de energía generando un ahorro importante en la factura, digamos. Muy bien. ¿Cómo puede ser? Me decían que están mostrando esta casa. Nosotros estamos viendo en imágenes. La verdad que es espectacular. Todos aquellos que quieran conocer el barrio, que quieran venir a ver las casas, ¿cómo pueden hacer? Se tienen que agendar al celular que Balsa ya les dio, que va a aparecer seguramente en el Zócalo, para venir del 16 al 24 en el horario que se agenden para visitarla. Los vendedores van a estar ahí ayudándolos y también parte del equipo de diseño, probablemente nosotros estemos para acompañarlos y ser parte un poco de la explicación y contarles de las bondades que tiene mudarse al barrio. ¿Cuáles son las preguntas o las consultas que más les hacen los interesados? Vimos que aparte vienen viendo y visitando a buen ritmo. Bueno, nosotros construimos las casas, son casas llave en mano, pero lo divertido es que ustedes pueden elegir, por ejemplo, colores de pisos, revestimiento de baños, color de mesa de cocina. Dentro de las opciones que damos, todas las casas vienen con su piscina, todas las casas tienen tres dormitorios, depende del metraje construido, algunas tienen más. Y todas las casas, como dijimos, tienen paredes solares y se entergan con una huerta y una compostera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos y, bueno, invitamos a todos entonces los que quieran acercarse a conocer el barrio La Juana, que ya saben dónde tienen que hacerlo y dónde anotarse. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, volvemos con ustedes. Yo vuelvo en un ratito. Impecable, Nadia. Nadia, precioso. Tremendo. Uf.